¡BREA! ¡Hey que la gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Esta semana como ven estamos con bastantes personas Son de grupos de Youtube y cada uno se va a presentar y dicen con Cero Paltas Bueno yo soy Jorge Medina y ella es Mariana Sarmiento y somos de Cero Paltas Hola yo soy Tami Yo soy Brandon Sari Y somos los Reyes Brothers Como ven estamos bastantes y esta semana vamos a hacer Cuando voy a hacer 3 videos diferentes Con retos diferentes Son casa Calle Y centro comercial Y ahora vamos a ver los retos que nos toca hacer y casa Espero que les guste y si les gusto saben que pueden suscribirse a sus dos canales que están acá Así y acá Y al final también va a aparecer y acá abajo ¡SUSCRIBANSE! Bueno chicos estamos acá para hacer los retos Vamos a sortear a quien les toca Como a nosotros nos toca hacer retos en la casa vamos a hacer dos retos Y puede tocar comer caca ¡Aaah! Bueno yo choco mis dos No dios mio no tiene que ser Hacer llamadas personas ¡No! ¡No! Aló Dime Tiffany ¿me escuchas? Dime, dime, no escucho ¿No me escuchas? No sabemos ¿Escuchan? ¿Donde estas ahorita? En San Carlos ¿Por qué? Ah ya porque este Si no que me han llevado a la comisaria ya Y me han encontrado con marihuana No se si le puedes decir a alguien que venga acá para que me ayude Chupame el dedo, chupame el dedo bol*** Madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el reto del licuado Cebolla No, ya no No, ya no No, no, no te casas así No Es un poquito Y un poquito más Ya acabo lo es esto Ya hay Ya, ya, no tanto No, ya voy a chorrar Ya Para empezar con los retos nosotros vamos a ser los primeros que tenemos que tomar licuado loco Ya vieron lo que tiene Así que vamos a darle nomás porque somos hombres No, no soy cabro, ah Ay dale, una No digas una 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 Una, 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 una Una, 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 una Aaaaah Todo, todo, todo Son cabros, son cabros, son cabros Tú también Dale Lo último que falta es miga, hace que miga el toque nomás porque estamos haciendo tiempo Tres ¿Qué es eso? Te toco Te reto que le chupes el dedo Estamos en el reto de chupar el dedo hasta que tengo, miren, 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 acá negro está, apesta mierda Qué asca, madre Qué asca, madre Chúpase el ojo, no, 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 no Empieza grabando ya Dale, dale Qué lindo No, no me toques, coquita tu mano Tengo batería Precioso, precioso Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, ya chupa, 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 tierra, chupa, aah ¿Poder? 170 ¿En serio? Pepe, el Jorge, pobrecito hombre Porque tiene pan свой amarse Ay roma Te reto comer comida de gato wajajaja P90 ¿Porque vemos el rojo? Y el cuento reto es comer alimentos y hemos comprado ali gatos, comida para gato vamos a comer ali, a ver que tal sabe ¡Ay, no te vas! Esto me va a buscar un poquito ¡Un poquito te verían! Dale 1, 2, y 3 ¡Dale! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No estás tirando! ¡La comensión, la comiendo! ¡Esperdiamme! ¡Ya, sientanme! ¡Aboe la gata aún! ¡Dale! Dale la aguita para pasar el agua ¡Un agua lo pasa más rápido! Toma agua, toma... Toma agua, como la agua lo vas a pasar Marían toma agua, de verdad, de peña Pasa, 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 PASA OHHHHHHH ¿Qué van? ¡Ataquerazo! Bueno gente espero que les gustó el video de esta semana Como vieron cumplimos los retos Creo que nosotros nos tocó el más fuerte porque no se lipaba hasta ahora Yo siento que mañana vamos a estar súper mal de la verdad Tiro un chanchito y se me sale el olor Por andar y lo omité también Este, espero que les haya gustado Y ya saben que si les gustó pueden Suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos para que también se ría. Gracias por el apoyo y suscríbete de nuevo. Si les gustó este video ya saben que pueden suscribirse a este canal, acá está Cero Faltas y acá está Reyes Brothers. Tienen que suscribirse porque esa es la primera parte, perdón, la segunda parte y la tercera parte que va a ser retos en la calle y retos en el centro comercial. Suscríbanse para esperar a estos videos, tienen que suscribirse y les va a llegar ese video. Igual cuando nosotros, cuando ellos lo suman, se lo vamos a postar a ustedes por la página de Facebook. Y ya saben que tenemos Twitter, Instagram, en Nacha en mi cara, Nacha en la cara de Miguel, Nacha en la cara de Lou. Aparece por cinco segundos, pueden moverse porque sus pies no van a poner. Ya. Y la última semana volvemos con un vlog. Espelea, ya lo tenemos preparado. Espero que les guste y chao. Gracias por todo. Gracias por verlo. En este video no vamos a mandar saludos, pero sí dos. Vamos a mencionar a una persona muy importante. Es Natalie Ovilán, es una persona que siempre nos para apoyando en la página. Cuando nos sigue. Nos subimos videos y nos está hablando por ahí. Esa es demasiado, demasiado bacán. Un súper saludo para ti. Sé que está viendo en este momento este video. Un súper saludo. Un beso de los tres. Como estilo. Ya. Y el brother que nos va a postar el disfraz para un reto que vamos a hacer. Para el reto que hay entre ellos dos. Oscar Moscol. Le mandamos un saludo súper especial también para el brother que nos va a postar, que nos habló, nos dijo hoy, le poste un peluchón. Sí, y nada. Es gratis. O sea, si quieren ayudarnos a hacer una broma, tienen una idea y tienen los implementos, nos dicen nomás y nosotros lo hacemos con mucho gusto. educación de la gente. Y será tan Mod Eins. Ah, la Fac. Estamos enamorados, lo dejo con unatinadoras. Yo Corona, brightness, comком un mes con un mar. ¿Qué�ó, Lamar? No, es un hueón que vale ni bla la ses crossed. ¿Qué es este el chamba seагajak para hacer nada por la p dress. Hola, con T manga. Hola, ¿s kingdom, jada? ¡Suscríbete!